El proyecto Creando Conciencia, Contaminación Marina e Impactos en la Pesca está impulsado y financiado por la Reserva de Biosfera de Fuerteventura y la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura y cofinanciado por el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias. Y es un proyecto de ciencia ciudadana que tiene como objetivo recopilar información importante sobre la contaminación de microplásticos que llegan a las costas de Fuerteventura. Posteriormente al trabajo de campo viene el análisis de laboratorio donde analizamos las distintas muestras obtenidas en playa para obtener información sobre la abundancia de los mesos y microplásticos, las morfologías y esto nos proporciona información muy importante para conocer el origen de algunos de estos materiales, bien sea por cabos y artes de pesca, utensilios de nuestra vida cotidiana, corchos y espumas o microplásticos primarios procedentes de la industria plástica. Y esto se hace de tal forma que se hace partícipe a cuantas más personas mejor. Lo que hacemos son muestreos en diferentes playas con distintas orientaciones dentro de la isla de Fuerteventura y esos muestreos los hacemos a través de convocatorias abiertas de tal forma que voluntarios y voluntarias pueden apuntarse, pueden venir con nosotros a aprender cómo se recopilan datos, colaborar con esa toma de información. El trabajo no solo queda en la playa, también nos trasladamos a diferentes centros educativos, colegios, institutos, donde realizamos talleres para acercar la problemática de los plásticos y microplásticos, también a ferias y eventos y a través de nuestras redes sociales, donde también acercamos buenas prácticas para aplicar sostenibilidad en diferentes entornos, tanto en nuestra vida cotidiana como en diferentes eventos. Y además también ven de primera mano cuál es la problemática que existe con el plástico en la isla de Fuerteventura, con lo cual para nosotros también es una herramienta súper útil y súper bonita de hacer educación medioambiental. Este proyecto no sería igual sin nuestros voluntarios y nuestras voluntarias, que son el auténtico motor de esta iniciativa y a los cuales queremos dar las gracias, no solo por su compromiso con nuestras campañas, sino también por los buenos ratos que pasamos y sobre todo por su compromiso con la isla de Fuerteventura y su medio natural. y sobre todo por su compromiso con la isla de Fuerteventura y su medio natural. Y sobre todo por su compromiso con la isla de Fuerteventura y su medio natural. y sobre todo por su compromiso con la isla de Fuerteventura